Jairo Junko Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información y comentarios en la descripción más de la América de Cali, muchachos suscríbanse ya, no solamente ver los videos, es apoyar al canal suscribiéndose, además que tienen la gran ventaja, no solo se suscriben sino que quedan inscritos para nuestros sorteos, activando la campanita van a saber cuándo hay en vivo, qué vamos a sortear cuando hay sorteo, qué deben hacer para ganar, participan y así de sencillo, ya llevamos más de 10 ganadores aquí, en este canal, entregándoles ropa de la América, entradas al Pascual, accesorios de todo, entonces ustedes pueden ser uno de ellos, entran al en vivo, contestan una preguntita y ganar, y con esa campanita activada además, nunca se van a perder nada del contenido de nuestro canal, siempre van a estar al día con esos comentarios, análisis, noticias, entonces es un gana y gana para ustedes, por otra parte ustedes saben que lo que estamos haciendo es premiando su fidelidad con el canal, y por eso los sorteos, las entregas y todo esto, entonces aprovechen muchachos, háganlo, apóyenos también con esa suscripción, compartiendo el canal a otros amigos americanos que ustedes tengan, recomendándonos para que sigamos creciendo y siendo una comunidad cada vez más grande en la mechita, y recuerden también seguir nuestras redes sociales, las que encuentran abajo en la descripción de este video. Muchachos, ayer se perdió ante Medellín, es cierto, partido de día de la Copa Sudamericana, hecho destacado, como les decía, pudimos haber perdido por más, la serie quedó abierta, pero ocurrió un hecho sin precedentes, no solo en el fútbol colombiano, en el fútbol mundial, que muy pocas veces se da, y eso es lo que les vengo a contar hoy. ¿Ok? Y fue sencillo, con el jugador más grande que tenemos en América de Cali, con nuestro ídolo, con uno de los, diría yo que el ídolo más grande de los últimos tiempos también, Adrián Ramos. ¿Ya? Una vez, Adrián Cho, iba a salir ayer, del campo de juego, ¿cierto? Y fue sustituido por Bancalo Osorio, el míster, todavía no sé por qué lo sacó, todavía no sé, y me pregunto por qué, porque se los he dicho, un jugador como Adrián Cho, hay que tenerlo los 90 minutos, y más cuando estás definiendo una primera fase de un torneo internacional, para llegar, como en este caso, en la Copa Sudamericana, en una fase de grupos, y te estás guiando 900 mil dólares. Pues él lo sacó, ¿ya? Y cuando salió Adrián Cho, pues, la hinchada del poderoso, lo ovacionó, lo aplaudieron, le reconocieron, lo que en algún momento, inclusive, cuando recién regresó Adrián Cho a la América, muchos no hacían que lo criticaban. Yo, como les he dicho a ustedes, es un jugador que saca las charretelas, cuando tiene que sacarlas, se lo dije en el Clásico, marcó gol, se lo dije ayer, marcó gol, y va a seguir rompiéndola, ¿seguro? Y pues ayer ocurrió eso, lo ovacionó el Atanasio Girardot, se rindió a los pies de Adrián Cho, ¿ya? Un día para la memoria, para la memoria, se sufrió una nueva derrota, con Osorio, con Osorio, sí, se perdió 2 a 1, contra Medellín, sí, en Copa Sudamericana, pero, nadie va a poder decir, que Adrián Ramos, no cumplió, a cabalidad, con su tarea, marcó el gol, que nos deja vivos, al igual que esa tajada de penal, de Granderola Pons, para ese juego de vuelta, que va a hacer el Pascual. Apenas estaba comenzando la segunda mitad, y Adrián Cho, recibió un pase, de mi hijo, Joider Micolta, quien había sido habilitado por Iago Falke, fue lo único que hizo en el partido, porque ayer Iago estuvo, lo que nos ha mostrado Iago, es que, le falta y bastantico todavía, y como un buen 9, anotó de una, se anticipó a los defensores de Medellín, que lo marcaban Adrián Cho, y empató el partido. Segundo gol consecutivo, se los he dicho, después de marcarle al Cali. Y pues, eso sí, antes de llegar la hora del partido, pues Osorio, todavía no sabemos por qué, sacó del campo a Adrián Cho, era uno de los mejores jugadores, por su pelea, por su combatividad, porque ustedes saben lo que puede aportar, desde su experticia, desde su manejo, desde su ascendencia con el grupo, pero lo sacó, y no, pues, no, no digamos, yo no lo entiendo todavía, pero, según, algunos reportes dicen que, por recomendación médica, se había dicho que no podía jugar los 90 minutos. Yo ayer les contaba, que Jorge Portoladino había hablado con la América, con directamente con el médico, le había dicho que había la posibilidad, de que le dieran descanso, y bueno, al final terminó ingresando Alejandro Quintana, para, pero ahí fue, la sorpresa, de la noche, cuando le cayó, esa, ovación, ahí vemos, en el circulito, la gente aplaudiendo el momento que, Adrián Cho sale, y la hinchada de Medellín, que estaba en la tribuna occidental del estadio, Atanasio Girardot, le brindó un respetuoso aplauso, a nuestro goleador e ídolo de 36 años, él ya había marcado en esta plaza, en la final del clausura 2008, eso hay que tenerlo en cuenta, y en ese campeonato, que tuvimos con Humaña, reconocieron la carrera, el buen partido, el nombre, le brindaron el respeto, del hinchada de Medellín, y así es respetado en todo, todo, todo Colombia, increíble lo haber hecho, de verdad, increíble, les voy a mostrar acá, un pedacito del video, cortesía de Sara Zúñiga, quien lo subió, para que ustedes vean, lo que fue esta locura, aquí les va. Yo muchachos, no sé si ustedes piensan igual, pero no quiero que Adrián Chau se retire, nunca, nunca, va a pasar, y nos va a doler mucho, porque es nuestro último gran ídolo, y será difícil de reemplazar, así que disfrutémoslo, el martes, hay que volcarse a ese Pascual, llenarlo, no solo para que América gane, sino para que Adrián Chau esté, porque se lo merece, en esa primera fase de Sudamericana, y ojalá el profesor Osorio pueda repetir lo que hizo con Nacional, aquí en América, y llevar a la América a la final de esa Sudamericana, y esta vez ganarla, y que Adrián Ramos como capitán la levante, sería lo mejor, y Adrián Chau se lo merece, muchachos, quiero leerlo a todos, que opinan del rendimiento de Adrián Chau de ayer, que opinan de eso que hizo la hinchada de Medellín, como debería ser la despedida de Adrián Chau, cuéntenos ahí, si les ha gustado el video, regálenos un like, si no, un dislike, no hay problema, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, todas las encuentran ahí abajito en la descripción del video, grupo y página de Facebook de La Mechita, La Pasión del Pueblo, twitter, arroba la mechita, arroba Jairo Lartes, el grupo y el Instagram para hinchas de la América de Cali, de Mauricio Rivera, el grupo en Facebook y en WhatsApp de Cruzada Escarlata, el grupo en WhatsApp de Pasión del Pueblo, y también mi recomendación, si quieren algo de la América, tienen que buscarla en una tienda, que les dé calidad, buen servicio y respaldo, y cuál es esa tienda, tienda Pasión Americana, la de Sandrita, la llaman, ella contesta, les pasa el catálogo, lo que ustedes quieran, camisetas, banderas, accesorios, de todo, 311-823-3376, no lo olviden, y recuerden también, Autoyaves Gaitán, en Bogotá, carrera 29-7801, servicio 24 horas, para abrir carros, cerraduras, lo que ustedes necesiten, 311-452-1188, 317-575-9300, y 320-937-6499, no siendo más, muchachos, me despido, Adriancho, gracias por tanto, que grande sos, un abrazo para todos, cuídense, y hasta pronto.